Concluirán en febrero de 2018 las obras de ampliación de banquetas de la calle Constitución que conduce desde el Boulevard hasta la plaza principal de Zaguayo, Michoacán. Por tanto, el Departamento de Obras Públicas Municipal anuncia que para no afectar a los comerciantes de las calles en rehabilitación, suspenderán labores de construcción durante el mes de diciembre. Ustedes están viendo aquí, pueden percibir que ya tenemos la primera sección terminada de banqueta, que es la primera acera con la que comenzamos. Los trabajos ya vienen desarrollándose a partir de hace aproximadamente 15 días o un poco más. Estos trabajos se vienen realizando de manera coordinada en tres turnos, por lo cual ha sido un trabajo que ha avanzado bastante bien. El día sábado no menos estuvimos ya por aquí terminando lo que son los estampados de esta primera sección de concreto. Bien, pues mire, vamos a tratar de que esto sea lo más rápido posible. Tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio y con los representantes del Grupo Comercio de Constitución el día viernes. Ahí se generaron una serie de acuerdos con ellos en donde creo que salimos todos bien librados porque vamos a tratar de respetar todas las partes que convienen en un proyecto de este tipo, de esta naturaleza como es el proyecto Constitución. El acuerdo principal con ellos fue que tratáramos de que no se vieran afectados en la parte comercial ellos. Ahorita vienen unos meses bastante álgidos para el comercio de Zaguayo, que es noviembre y diciembre, son meses muy buenos para las ventas. Nosotros teníamos estimado terminar en enero, pero de acuerdo a estas negociaciones estamos haciendo una recalendarización de los programas de obra para ver si podemos diciembre omitir los trabajos en Constitución y retomar hasta pasando las fechas de enero. Entonces eso nos llevaría a un retraso de entre un mes o mes y medio de la terminación. Estaríamos hablando que en febrero pudiéramos estar teniendo ya las banquetas terminadas.